El domingo es el día de la elección, una elección muy importante. Yo tengo una lista de qué cargos se eligen, 500 miembros de la Cámara de Diputados, 300 diputados son por mayoría relativa y 200 por representación proporcional, 15 gobernaturas, 30 congresos locales, en total 1,063 diputados locales, 1,923 presidencias municipales, 2,057 sindicaturas, 14,222 regidurías y 204 concejalías. Pero además hay cargos de auxiliares de juntas municipales, 22 presidencias, 22 sindicaturas, 88 regidurías y de comunidad, 299 presidencias. Así están, los estados con mayor votación, Estado de México con 20,034 casillas, Ciudad de México con 13,175, Veracruz con 10,825 y Jalisco con 10,210. Además, habrá 10,555 observadores electorales cuyas solicitudes fueron aprobadas por el INE. El padrón electoral es de 93,676,029 personas, 51,8% de ellas son mujeres, 48,2% hombres. Así está el asunto. Estamos terminando, y el domingo terminará, una temporada electoral caracterizada por una violencia impresionante. Me quedé en la cuenta de 89 asesinatos entre candidatos a presidencias municipales y otros cargos, líderes partidistas, periodistas, militantes de diferentes partidos, etcétera, etcétera. Hay 209 quejas como erradicadas en el INE, quejas que han presentado diferentes partidos contra los opositores. En fin, va a estar muy divertido lo que falta de aquí al domingo, y va a estar todavía más divertido lo que vamos a partir del domingo en adelante, cuando empiecen a... para empezar el domingo va a ser muy divertido, porque en algunos estados va a haber no sé cuántos gobernadores. Ya saben, porque cada elección los candidatos dicen, yo gané, yo gané, yo gané, y de repente tenemos no sé cuántos autonombrados gobernadores electos, cuando la verdad es que nomás ganó uno. Pero es parte de la forma en que se hace política en México. Se hace política publicando encuestas en las cuales yo creo que ya nadie cree, porque salen encuestas por doquier, encuestas de empresas serias, encuestas de empresas poco serias, empresas patito, encuestadoras que surgen de un día para otro para hacer encuestas favorecedoras a un candidato o a otro. En fin, yo le quiero pedir aquí a mis queridísimos colaboradores y colaboradora, estoy muy propio hoy, de que, pues, algunas ideas que tengan ustedes de aquí rumbo a la elección, ¿cuál debe ser nuestro estado mental? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante esta elección? Yo lo primero que pediría a todo el mundo es que acudan a votar, acudan a las urnas, porque tradicionalmente en las elecciones intermedias se desploma la cantidad de gente que va a votar. No es porque les dé flojera, es que no ven ningún caso en ir a votar para que ocurra después de la elección, más de lo mismo, políticos que prometen y que no cumplen, políticos que llegan al Congreso y nomás levantan el dedo o se oponen por oponerse, presidentes municipales que lo primero que hacen es saber que se roban gobernadores igual, entonces hay mucha insatisfacción, no lo digo yo, lo dicen las encuestas, hay una gran insatisfacción con la clase política de nuestro país, y tal vez es un fenómeno mundial porque hay insatisfacción con la mayoría de los políticos, vamos a decir que las democracias poco funcionales como la mexicana, la estadounidense y otras democracias. En fin, yo creo que primero es la invitación que todos vayan a votar. Luis Miguel. Bueno, creo que no se puede minimizar la importancia de la elección que va a haber el domingo. De facto es un referéndum sobre el gobierno federal, pero también sobre algunos gobiernos locales. Hay que recordar que se eligen 15 gobernaturas, pero 30 congresos locales. El propio ritual electoral mexicano establece que estos días deberían ser de reflexión. Yo sé que muchísima gente está literalmente hasta acá de la información electoral, de la propaganda. Yo recomendaría que aprovechen estos dos o tres días estratégicamente para informarse y tomar el voto mejor informado. Es verdad, como dices tú, Eduardo, que hay mucha información falsa, que hay muchas mentiras, que hay mucha propaganda, pero también hay mucha información de calidad y lo que creo es importante votar y es importante informarse y reflexionar antes de votar. ¿Dónde recurrir para esa información de calidad? Yo lo primero que pensé es la página del INE, las páginas de los institutos electorales de los estados, pero hay que decirlo, muchos candidatos ni siquiera se molestaron en subir sus datos. Yo a mí, por hábito, en parte porque soy periodista, escoger personas de diferente posición que argumenten bien sin insultar puede ayudar en algunos casos a entender mejor lo que cada quien propone, lo que está en juego. Con frecuencia, por los famosos algoritmos, estamos atrapados en estas cámaras de ecos donde solo nos llega información que refuerza nuestros prejuicios. Tomarnos la molestia de buscar, de repente, vamos a decir, gente que no piensa como uno, pero que argumenta bien. Bien, bien, me gusta el consejo. Y lo que sí es muy importante, esto es un referendo para presidentes municipales, eligen mil novecientos veintitrés. Si tu presidente te preguntó que iba a bachar todas las calles y no bachó nada, pues algo hizo mal tu presidente municipal o presidenta municipal, igual tu gobernador, igual el gobierno federal en su conjunto. Otros consejos, recomendaciones. No veo manos. A ver, yo. Bueno, sí, porque Marco está como que el calor ya lo tiene aturdido. A ver, el próximo domingo, sin duda alguna, hay que salir a votar. El objetivo es hacer valer la democracia, ejercer un derecho que va a influir no solamente en el futuro del país, pero en el futuro de nuestras familias, en lo más cercano, en lo próximo. También entender cuál es el papel de cada uno de los servidores públicos por los que votas, qué hace un diputado federal, entender el papel de un diputado local, de un presidente municipal, de un alcalde, de un gobernador. También hay que decirlo que aquí hay dos proyectos, o la alianza de opositores, o el proyecto que está a cargo del gobierno, que es el proyecto actual. Oye, pero eso no incluye presidencias municipales o gobernaturas. Diputaciones y gobernaturas sí, y ahí vamos a darnos cuenta si se refrenda el proyecto que existe o es ya un reproche. Vamos también a poder medir el pulso político de la sociedad. Como tú lo decías, Eduardo, para saber las encuestas ya no sabemos si son reales, la gente ya no habla en las encuestas. En el seis, el domingo, vamos a entender qué está pasando en nuestro país. Yo siempre me hago una pregunta cuando voy a votar. ¿Estoy mejor hoy? ¿Qué hace que desde la última votación estoy mejor o peor? Y eso rige mucho la intención de mi voto. Marco. Yo diría que pese a lo aburrido, tradicional y poco sustantivo de las campañas, donde se desdeñó el punto principal, que es el de la seguridad, que entró por la puerta de atrás y nos tienen a todos asustados, la única forma de vencer esos miedos y esos riesgos es votando con una democracia vigorosa. Hoy más que nunca, esta situación nos tiene que animar a votar y principalmente a los jóvenes. Votemos, votemos y queremos una democracia mejor. Muy bien, gracias Marco.